Hola, seguidores de Alenamente. Mi nombre es Pilar Ortiz y soy conferencista y coach en el área de la comunicación efectiva. Una de las cosas, una de las preguntas que siempre me hacen mis clientes es, Pilar, pero cuando estoy en público o haciendo un video, ¿qué hago con las manos? Siempre me están preguntando, ¿dónde pongo las manos? ¿Qué hago con ellas? Es como que me estorbaran. Seguramente tú te has encontrado en una situación similar, porque a veces los hombres tienden a ponerlas en el bolsillo, las mujeres tienden a jugar con el cabello y realmente estamos quizás enviando un mensaje diferente y no tan efectivo. Entonces aquí va un consejo práctico para ti. La próxima vez que estés grabando un video, vas a tener en cuenta que tienes este recuadro únicamente para mover las manos. Y las vas a mover como las moverías si estuvieras hablando con tu grupo de amigos y les estuvieras narrando la película que viste el día anterior en el cine. Si ves lo que yo estoy haciendo, son movimientos que van muy de acuerdo con el mensaje que estoy transmitiendo y que quiero que tú entiendas y sigas. No mucho, no altas, no tapando la cara, pero que vayan directamente con el mensaje que estoy dando. Entonces, si tú estás observando este video, estás viendo que yo soy una persona que por naturaleza mueve las manos. Las estoy moviendo, pero de una manera consciente y pensando realmente que cada uno de los movimientos está hablando por mí. Hablan del líder que eres. Es importante entonces que las manos no se vayan a ver como con nervios, como que no sé qué hacer, juego con el anillo. Esos serían realmente movimientos que no nos ayudarían a dar un mensaje claro, auténtico y sobre todo como el líder que somos. Espero que te sirva este consejo práctico y que empieces a utilizar las manos con confianza y sin ningún problema. Ya sea que estés grabando un video o que estés frente a tu grupo de trabajo o a un público en esa presentación importante. En las manos se va a notar la tensión. Suelta la tensión, tranquilo, tranquila. Utilízalas de la manera natural, como siempre, desde niño lo has hecho. Mi nombre es Pilar Ortiz. Para más consejos prácticos, visita pilarortiz.com. Gracias. Gracias.